En 17 áreas de trabajo de los 15 motores, vamos a firmar 23 convenios. No todo, todo global. 23. Correcto, vamos a ver, 23 más 7, 30, 34, 37, 38. Vamos a firmar 48 convenios, acuerdos y decretos presidenciales, respectivamente, surgidos de las jornadas de trabajo de Expo Venezuela Potencia. Y quiero anunciar en cuatro áreas muy importantes de trabajo. En primer lugar, en el proceso de perfeccionamiento del sistema de captación, administración y estabilización del flujo de divisas convertibles en Venezuela. Hemos diseñado y he decidido activar a partir de la próxima semana un nuevo modelo de DICOM. Un nuevo DICOM que permita perfeccionar y construir a mediano plazo, con éxitos tempranos, de corto plazo, un sistema de acceso a las divisas de todos los sectores productivos y de todos los venezolanos, con los mismos sistemas de participación que nos permitan estabilizar el precio de nuestra moneda en relación a la convertibilidad. No está de más, nunca jamás, pedir la mayor unión, la mayor cohesión nacional para combatir, queridos compatriotas, como quien combate por su propia patria contra el sistema de distorsión, distorsión y daño nacional que se ha creado con el sistema de cambio mayamero, con el dólar criminal de Miami, el llamado Dólar Today. Tenemos que vencerlo, neutralizarlo, ahogarlo, acabarlo, desaparecerlo de nuestra vida y construir con el nuevo DICOM un sistema donde todos accedamos progresivamente a las divisas convertibles para el desarrollo del país. Digo progresivamente, porque un país que le ingresaban 40 mil millones de dólares anuales, ¿verdad? Ponía sobre los distintos sistemas llamados CADIB y todas esas cosas que existieron, un flujo grande de dólares. Ahora tenemos que reponer el flujo, reponerlo de manera progresiva a través de un sistema de subasta, dos subastas semanales va a haber y tiene que hacer de manera subprogresiva, estamos garantizando con la venta de dólares en ese mercado por parte de las empresas públicas. Pero además yo invito al sector privado, por enésima vez, porque uno tiene que invitar una, dos y tres veces y a la cuarta vez de repente le aceptan la invitación, como fue el caso de Silvia, pues, que se negaba a salir conmigo. Yo los invito otra vez, que coordinen con el presidente del Consejo Nacional de Economía, Tarek El Aysami, que coordinen con el vicepresidente de Economía, dos merideños, vienen de las alturas, de volar como los cóndores, para que el sector privado, a la banca se lo digo también, busquemos la forma para que los venezolanos que tengan sus capitales en el exterior, los traigan y los pongan a funcionar en la dinámica productiva, creativa del país. Y busquemos, como estamos buscando en distintas formas, por lo menos el decreto automotriz que voy a firmar, que dinero que traes en divisas, tengas posibilidad de reponerlo en divisas, a corto, a mediano plazo, busquemos un modelo. El sistema rentista, que existió ya con Cadivi, antes, durante o después de Cadivi, se acabó. No es sustentable y no va a volver más.